Hola a todos, soy Santo Charly o de la bienvenida a la cuarta aventura de desafío de este nivel de dificultad creado por TheFlop1,2,3,4,5,6 y porque no entraba más números Easy, arriba, hard, abajo Jumping, mob fighting Vamos en Easy, que yo para esto no valgo Hay que ir para... vale, para aquí Lucha de mob, saltando Buf Algo activado No, 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 no Vale Ja ¿En serio? Buf, vale, a ver Elige tus poder... Oh, son todos iguales Uno, dos, uno, uno... Ey, este tiene dos Jeje, vamos a coger el molón, ¿no? ¿O qué? Dos, tres, dos, tres Uno, cuatro Oh, espérate Proyectile protection Feeder fading protection O proyectile protection Proyectile protection Sharnet, fight aspect Bane of artropod O... Sharnet knockback Sharnet knockback, creo yo, eh Comida Comida Uff, pero vamos a ponernos guapo Uff, aquí va a haber follón, eh Aquí va a haber follón Eh, si tú mueres Pulsa este botón para entrar de nuevo Vale, a ver, ¿qué pasa con vuestro rollo? ¿Morimos? Eh, cuando el de este acabe En serio, espérate Tengo que darle algún tipo de botón ¿Me dejas? Gracias Eh, cuando el de este acabe Se abrirá Pulsa el botón cuando estás preparado Si tú pulsas el botón Vale, dale Yo le doy al botón ¿Ahora qué hago? Venga Vale Aquí fue yo Muere Si pulsa el botón El de este empieza Y la puerta se cierra Tiene que sobrevivir hasta que la siguiente Hasta que la seguida se abra Vale Vale Hola Ya está Y si, ya está Pues era un desafío simplemente de combatir Vale, mola Vamos a abrir esto Open Vale, abierto Vámonos al checkpoint Vámonos al checkpoint Ahora lo perderemos todo Bien ¿Veis? Ya sabéis Y Go through me Oh Vale, está el siguiente Así que lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo H syndicato Qu ich 5 8 11 11 13 13 14 13 14 Gracias.